Ahora me voy con una sanjuanera para que nos ponga el día con relación a todo lo que uno tiene que tomar en cuenta para tener una nutrición idónea y sobre todo aquellos que son diabéticos, pongan mucha atención porque la hermosa doctora Natacha Recio hoy nos va a hablar de esos alimentos que pueden consumir los diabéticos y cuáles, a cuáles tiene que decirle, ¿no? Buen día Natacha querida. Muy buenos días querida Rosa, gracias por tantos halagos. Aquí estoy lista para continuar orientando a la población, sobre todo a nuestras personas con diabetes, para que puedan tener una alimentación idónea que les permita mantener un buen control de su condición de diabéticos. Entonces Rosa, las personas con diabetes tienen las mismas necesidades nutricionales que la población en general, por lo tanto en ellos no hablamos de una dieta, sino que hablamos de un plan de alimentación. En este plan de alimentación deben estar contenidos todos los grupos de alimentos que son más recomendados para ellos para que puedan mantener un buen control de su glicemia, que es el nivel de azúcar en sangre, un buen peso y evitar las complicaciones como los ataques al corazón y los derrames cerebrales. Entonces, se les debe enseñar cuáles son los alimentos más recomendados y cuáles no, cómo consumirlos, cómo condimentarlos y en qué cantidad deben consumirlos día por día y en qué momentos del día. Entonces, para ser específica, alimentos recomendados para las personas con diabetes, todo lo que sea natural, evitar los alimentos ultraprocesados en la medida de lo posible. Entonces, me refiero específicamente a que las personas con diabetes pueden comer y deben comer todos los días grupos de alimentos variados. Entonces, es recomendable que consuman las carnes, las carnes magras, los huevos, el pescado sobre todo por lo menos tres veces a la semana, el consumo de frutas y verduras también es importante día por día y en cuanto a los cereales, elegir los cereales integrales y los granos integrales. Entonces, en contraposición a esto, deben evitar todos los alimentos procesados, los alimentos con exceso de azúcar, los jugos procesados, también evitar la comida rápida que tanto abunda en nuestro medio hoy en día, evitar el consumo de bebidas para deportistas, de bebidas energizantes y de todos aquellos alimentos que hayan pasado por un ultraproceso, que hayan alterado sus condiciones naturales. Esos alimentos tienden a elevar de manera desmedida el nivel de glucosa en sangre, también tienden a provocar ganancia de peso importante que no favorece en absoluto al bienestar de las personas con diabetes. Bueno, yo creo que es bastante claro que lo tienen las personas que tienen este padecimiento y es importante que lo lleven al pie de la letra, porque si no, ¿cuáles serían las consecuencias, Natacha? Bueno, las consecuencias de no llevar una alimentación como la que te acabo de mencionar es que aparezcan las complicaciones, las temidas complicaciones de la diabetes. Por mencionar que algunas, el daño a la retina, que va a traer como consecuencia una pérdida de la visión, también el daño a nivel de los miembros inferiores, que traería entonces las complicaciones de pie diabético, de trastornos de la sensibilidad a este nivel. También el daño en los riñones, a propósito de que la semana pasada se celebró el día del riñón, entonces cuando se dañan los riñones como consecuencia de la diabetes, entonces el paciente tendría que someterse a un proceso de diálisis. También se daña el tubo digestivo, vienen los trastornos de la digestión, la sensación de plenitud, problemas para, esto traería entonces problemas para que tengan una alimentación también adecuada, porque el proceso de digestión será más lento y será menos eficaz. Y muchísimas otras complicaciones que pueden derivarse de ahí. Un abrazo Natacha, gracias por esas orientaciones, nutrióloga, deportiva, no, nutrióloga deportiva no, diabetóloga, ay Dios mío, que cruce Natacha, perdón, nutricionista, me confundí. Pero ahí están en pantalla los contactos de la nutricionista, diabetóloga Natacha Recio, una mujer sanjuanera con muchísimo talento, una de las mejores del país, a través de las vías que están en pantalla pueden contactarla.